Ahora, el Minuto Informativo. El Observatorio Ciudadano de Tabasco dio a conocer que el secuestro encabeza la lista de delitos más frecuentes en la entidad, seguidos del feminicidio, extorsión, homicidio culposo y robo de vehículos. El gobernador Adán Augusto López Hernández lamentó la actuación y declaraciones del Observatorio Ciudadano a las que calificó de mala fe y que carecen de toda credibilidad. Recordó que en diversos delitos han bajado los índices de inseguridad. Antes de conocer su sentencia a cadena perpetua, el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán dijo que Estados Unidos no es mejor que cualquier otro país corrupto y acusó un trato cruel e inhumano. En la primera quincena de junio de 2019, el 73.9% de la población, mayores de 18 años, consideró que vivir en su ciudad es inseguro, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, realizada por el Enegi. Hagan una bulla, es el nombre de la exposición que se realiza en el Centro Cultural de Villahermosa, donde se exhibirán los artículos más representativos de José del Carmen García León, conocido por todos como Carmito, el brujo del trópico.